Con el fin de que nuestros jóvenes deportistas tengan lugares en condiciones aptas para sus prácticas, el alcalde Miguel Peláez dispuso toda la maquinaria y el material necesario para el completo mantenimiento de la pista atlética ubicada en los alrededores del Seminario de Misiones. Estamos aprovechando esta maquinaria que tenemos, que sirve para todas estas actividades y siempre había sido un pedido del club de atletismo, de aquellas personas que se inclinan por este deporte, de que mejoráramos esta pista atlética que hay en torno al seminario, ahora que lo estamos nosotros, digamos, utilizando para todos los eventos deportivos en consideración a que lo tenemos alquilado a nombre del municipio. Entonces, aprovechar esta maquinaria para hacer una pista atlética y que nuestros chicos acá puedan tener un lugar especial donde entrenar y entonces vemos ahora que con esta maquinaria va a quedar totalmente adecuada esta pista atlética. Alcalde, ellos ahora nos mostraban sorprendidos, nos mostraban sorprendidos y decían no podemos creer que la maquinaria del alcalde está aquí presente haciendo su trabajo. Ellos mismos nos mostraban al alcalde que no lo podían creer. De todas maneras, lo que buscamos con esto es impactar la comunidad y sobre todo abrir otro tipo de espacios. Y estos deportivos sí que son importantes, claro. Hay que creerlo porque esta maquinaria y todos los bienes que podamos generar desde la administración municipal están hechos para el disfrute de toda la comunidad y sobre todo para la población deportiva, en este caso que estamos adecuando esta pista atlética. Bueno, entonces, como les veníamos diciendo, aquí estamos en el seminario de misiones en un trabajo importante que viene haciendo la administración municipal, el fondo rotatorio con toda la maquinaria, el vivo compactador. Entonces, Oymar, contanos esos trabajos que están haciendo este fin de semana aquí en el municipio de Lleromar. Bueno, acá en este momento tenemos el circuito, la vía que está alrededor del seminario, lo utilizan nuestros deportistas para practicar deporte, para gimnasia, para temas de quienes están practicando el trote, la carrera, todos estos deportes que se practican acá en nuestro municipio, pero tenían muchas dificultades porque estaba muy tierra, mucha tierra, mucho lodo, en tiempo de invierno se les ponía muy dura la práctica del deporte. Entonces nos dimos a la tarea de recuperar este circuito, haciéndole un barrido del contaminante de tierra que tenía, se le va a echar enseguida un manejo de fresado, se va a trabajar con la maquinaria que quede compactadito para que nuestros deportistas puedan hacer su deporte de buena manera, que no estén sufriendo, desquitándole el pantano o llenando de tierra los zapatos para poder hacer su deporte. Bueno, entonces la administración municipal con todo el corazón encabeza al doctor Miguel Ángel Peláez Henao, poniéndole mucho cuidado a las obras, pero también a esa inversión social al deporte que tanto necesita nuestro municipio de Lleromar. Nuestros atletas y campeones inmediatamente terminadas las obras, a paso largo estrenaron la pista. Y esto fue lo que nos dijeron al respecto. Mi nombre es Carlos Cardona, quería agradecerles por el arreglo de la pista, que en tanto tiempo que yo llevo entrenando acá, la segunda vez que la veo bien, pues buena para entrenar, hace falta un poquito, pero ya eso es lo de menos, ya al menos tenemos donde trabajar, donde prepararnos más para poder estar en las competencias. Mi nombre es John Freddy Torres Correa, soy atleta de la élite de Colombia, pues primero que todo hay que agradecer mucho al señor alcalde, a Raúl Olarte, a Osiris, que nos gestionaron para el arreglo de la pista, pues creo que la pista ya ha cambiado mucho, está en unas condiciones muy buenas, así desde 1998 no nos la arreglaban, entonces creo que ya nos sentimos muy satisfechos con el arreglo que le han hecho y esperamos que nos sigan colaborando. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Norbey Rodríguez, soy atleta del municipio de Yarumal, soy campeón departamental entre mil obstáculos actualmente, soy medallista nacional, he tenido varias competencias fuera del departamento y he representado muy bien gracias al apoyo de algunas personas de la calle Yarumal al pueblo y al departamento, y también quiero agradecer y resaltar esa gran labor que está haciendo el alcalde, ya que nos colaboró con muchos arreglos en la pista que sirven para nuestra buena preparación, para llevar a cabo las carreras en otras partes. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Andrés Pedraíta Rodríguez, soy atleta de acá del municipio de Yarumal, logro pues de este año, hace poquito, hace casi un mes estuve en Cali en unos nacionales, logramos ocupar por el tercer lugar, me voy allá de bronce para Antioquia, pues estoy muy agradecido con ustedes eso es por el arreglo de la pista, también ayuda a la formación deportiva mía para poder entrenar más duro y poder dar lo mejor de nosotros.